Venid fieles todos, a Belén pachamos, gozosos, triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. En pobre y pesebre, yace reclinado al mundo ofreciendo eterna salvación. Al Santo Mesías, el Verbo manado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Y es un buen momento pues, en estas fechas que aprovechamos para estar en familia, para ofrecer esta Eucaristía por ellos, por nuestros papás, por nuestros hermanos. Especialmente por aquella familia que decimos, comunidad de amor, comunidad donde crece uno en fe, y en sabiduría, y en gracia. En tiempos difíciles, donde muchos tuvieron que celebrar Navidad, y tienen que celebrar Año Nuevo, lejos de la familia, es una oportunidad para orar por ellos, para pedir que Dios los bendiga donde estén, y que nos siga uniendo el amor a todas nuestras familias. Primero pues, en esta Eucaristía, pidamos perdón ante este altar, por las veces en que no hemos vivido en el amor, por las veces en que hemos sido causa de separación y división en nuestras familias, y pidamos perdón pues, por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, den piedad de nosotros. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas nuestras familias, especialmente por las familias que están atravesando situaciones difíciles en estos momentos, que la Sagrada Familia interceda por nosotros. también especialmente por los que se acercan a pedirnos una oración por el descanso eterno de Teresa de Jesús Islas y por la recuperación de una trombosis de Jani Rodríguez, que Dios les dé el poder de esa nación y a todas sus necesidades, especialmente de la gente que nos mira a través de esta transmisión. Oremos. Señor y Dios nuestro, Tú que nos has dado en la Sagrada Familia de Tu Hijo el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de Tu amor para que podamos ir a gozar con ella eternamente de la alegría de Tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento un momento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Ecclesiaste El Señor honra al Padre y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su Padre queda limpio de pecado y acumula tesoros. El que respeta a su madre. Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su Padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu Padre en la vejez y en su vida no le causes tristezas. Aunque choché, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Al Salmo responderemos. El Señor nunca olvida sus promesas El Señor nunca olvida sus promesas Aclamen al Señor y denle gracias Relaten sus prodigios a los pueblos Entonen en su honor himnos y cantos Celebren sus portentos El Señor nunca olvida sus promesas Del nombre del Señor orgullénzanse Y siéntanse feliz en la busca Recurran al Señor a su poder Y a su presencia acudan El Señor nunca olvida sus promesas Recuerden los prodigios que él ha hecho Sus portentos y sus oráculos Descendientes de Abraham, su servidor Estripe de Jacob, su predilecto El Señor nunca olvida sus promesas Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac Que un día le hicieron El Señor nunca olvida sus promesas Segunda lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos Puesto que Dios los ha elegido a ustedes Los ha consagrado a él Les ha dado su amor Sean compasivos Magnácnimos Humildes Afables y pacientes Sopórtense mutuamente Y perdónense Cuanto tengan quejas contra otro Como el Señor Los ha perdonado a ustedes Y sobre todas esas virtudes Tengan amor Que es el vínculo de la perfecta unión Que en sus corazones reine la paz de Cristo Esa paz a la que han sido llamados Como miembros de un solo cuerpo Finalmente sean agradecidos Que la palabra de Cristo Habiten ustedes Con toda su riqueza Enseñense Y aconsejense Unos a otros Lo mejor que sepan Con el corazón Lleno de gratitud Alaben a Dios Con salmos Himnos Y cánticos Espirituales Y todo lo que digan Y todo lo que hagan Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dándole gracias a Dios Padre Por medio de Cristo Mujeres Respeten la autoridad de sus maridos Como lo quiere el Señor Maridos Amen a sus esposas Y no sean rudos con ellas Hijos Obedezcan en todo a sus padres Porque eso es agradable al Señor Padres No exijan demasiado A sus hijos Para que no se depriman Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que en sus corazones reine la paz de Cristo Que la palabra de Cristo Habite en ustedes Con toda su riqueza Aleluya Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Transcurrido el tiempo De la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José Se llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al templo De acuerdo con lo escrito En la ley Todo primogénito varón Será consagrado al Señor Y también para ofrecer Como dice la ley Un par de tórtolas O dos pichones Vivía en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado Que no moriría sin haber visto antes Al Mesías del Señor Movido por el Espíritu Santo Fue al templo Y cuando José y María Entraban con el niño Jesús Para cumplir por lo prescripto Por la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios diciendo Señor Ya puedes dejar morir en paz A tu siervo Porque lo que me habías prometido Según Mis ojos han visto A tu Salvador Al que has preparado Para bien de todos los pueblos Luz que alumbra a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño Estaban admirados De semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María la madre de Jesús Le anunció Este niño ha sido puesto Para ruina y resurgimiento De muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto Los pensamientos De todos los corazones Y a ti Una espada te atravesará el corazón Había también una profetisa Ana Hija de Fanuel De la tribu de Hacer Era una mujer muy anciana De joven De joven había vivido Siete años casada Y tenía ya Ochenta y cuatro años de edad No se apartaba Del templo Ni de día Ni de noche Sirviendo a Dios Con ayunos Y oraciones Ana se acercó En aquel momento Dando gracias a Dios Y hablando del niño A todos los que aguardaban La liberación de Israel Y cuando cumplieron Todo lo que prescribía La ley del Señor Se volvieron a Galilea Su ciudad de Nazaret El niño Jesús Iba creciendo Y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría Y gracia Y la gracia de Dios Estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento un momento Por favor El día de hoy Pues como hemos dicho Se celebra A la Sagrada Familia De Nazaret Fiesta Que debería ser Muy importante Para nosotros Nos dirigimos A la Sagrada Familia Pues hablando De Jesús María Y José No solo Como un ejemplo Para seguir Porque la verdad Es un ejemplo Difícil Difícil de igualar Sino tal vez Más aún Para mirar A nuestra propia Familia Y confiar Nuestra familia Con sus imperfecciones Con sus situaciones A la intercesión Y al cuidado De esta Sagrada Familia En nuestras familias Muchas veces Es fácil Mirar Y enfocarnos En las cosas Malas que hay En los defectos Y en las cosas Negativas De mi familia ¿Dónde Ha fallado Mi familia? Y creo Que el propósito De esta fiesta Es ayudarnos A reconocer Que cada una De nuestras familias Muchas veces Está herida Herida Y por eso Y por eso Tratamos De que Esa herida De nuestra Familia Sane Sin embargo A veces No la ponemos Al cuidado De quien Nos ayuda A sanarla Creo Creo que Hoy en día Sobre todo En lugar De De poner El pie Sobre aquello Malo Que hay En nuestras Familias Especialmente En tiempos Tan difíciles Los que estamos Viviendo Creo que Hoy es un día Sobre todo Para animar Para acompañar Y rezar Por todas Las familias Dejar a un lado Los juicios Sobre los Distintos Estilos Familiares Y mensajes Apocalípticos A veces De que La crisis Familiar En que Estamos Viviendo No Hay que Tratar de ser Un poco Positivos En medio De las Desgracias Que puedan Estar pasando Cuando Jesús vino Al mundo Y decidió Tener Una familia Una madre Un padre No vino A eliminar Las dificultades Al contrario Vino Y trajo Una de Preocupaciones Para José Y para María Primero El dar A luz En un Pesebre En una Cueva Fría Vacía Oscura Apenas Habiendo Dado A luz Salir Huyendo Por miedo A que Les mataran A su hijo Es decir Pasar Por el Exilio Emigrar A otro País A Egipto Y salir Adelante Empezar Una vida De cero Todo Por el Bien De la Familia Por dar Todo De sí Para esa Familia Cuantos De nuestras Familias Han tenido Que Pasar Por situaciones Parecidas Sacrificios Dificultades Y desafíos Que tenemos Que enfrentar Día a día Por eso Más que Enfocarnos En la Crisis Que pueda Haber Hoy en día De nuestras Familias Hay que Enfocarnos En la Bendición Que también Es Una familia En estos Díos Navideños Que son Por definición Familiares Es evidente El esfuerzo De encontrarse Juntos Alrededor De una Mesa De visitar De llamar Por teléfono De hacer Una videoconferencia Lo que sea Inclusive De buscar Regalos O hacer Regalos Para nuestra Familia Y la verdad Que mala onda Y que triste Que hasta Esto del Coronavirus Nos haya impedido Poder estar Cerca de De todos Los que Llamamos Familia O al menos Limitó El encuentro Con nuestras Familias Sobre todo Los latinos Que le decimos Familia A un Familión A los Primos A los Tíos A los Abuelos A los Sobrinos A los Todos Son Familia No obstante Son días En los que También En muchas Ocasiones Afloran Afloran Dificultades Y Los Conflictos Que son Muy Latentes En nuestras Familias Y aunque Los queremos Disimular En navidad O en Estas Épocas Del Año Una vez Que estamos Juntos Cuando Cuando hay Dificultades Y Problemas Luego Luego Pasa Eso De que Y de Que Vamos A Hablar O Que Debemos Evitar Ni se Les Va A ocurrir Mencionar Ese Tema Ahorita Porque Ahorita Queremos Estar Bien Decimos Y Tratamos De tapar El sol Con un Dedo ¿Verdad? Pero Lo que Dios Mira Al menos Es esa Intención Del Corazón Si Se trata De Disimular En Los Problemas Pero Se trata De Buscar La Unidad Y El Perdón ¿Cómo Hacemos Para No Tocar Ciertos Temas? Son Días En Que Se Hace Más Visible El Sufrimiento De Las Familias Que Se Han Roto Y Toca Que Los Hijos A Veces Se Tengan Que Repartir Entre El Padre Y La Madre Son Días En Que Recordamos También No Solo Las Familias Separadas Sino También Con Tristeza A Los Que Ya No Están Aquellos Que Quisiéramos Haber Compartido Estas Fechas Y Que Se Nos Han Adelantado Y Son Días En Que Aquellos Que No Tienen A Su Familia Cerca Por La razón Que Sea Por La Migración Por La Pandemia Por Las Situaciones Económicas Por Los Rencores Por Las Cosas Sin Perdonar Es En Estos Días Cuando Los Que Tienen Estas Situaciones Se Sienten Especialmente Solos Y Es Verdad Que No Todo Es Sufrimiento Y Que Cuando Una Familia Se Lleva Bien Es Una De Las Mayores Fuentes De Alegría De Equilibrio De Seguridad De Ternura Pero Y Que Pasa Cuando Las Cosas No Han Resultado Bien Que Pasa Cuando No Hay Derecho A Rehacerse A Intentar A Curar Las Heridas Y Buscar La Estabilidad Por Otros Caminos Ojalá Y Que Cuando Haya Situaciones Así Podamos Encontrar Pronto El Calor De Un Hogar Y De Una Familia Que Nos Acoja Muchos Han Sabido Ser Padre Y Madre Muchos Han Sabido Ser La Familia Como Se Dice Familia Que Cría No Que Engendra Verdad La Familia Que Acoge Y No La De Sangre Pero También Esa Es Familia Porque La Familia Que Hoy Celebramos Es La Familia Donde Hay Una Relación De Amor Donde Dios Se Hace Presente A Través De Sus Virtudes Y De Cuáles Virtudes De Aquellas Que Ya Escuchábamos Hoy En La Segunda Lectura Aquella Donde Hay Respeto Donde Hay Unidad Donde Hay Bondad Donde Hay Perdón Y Reconciliación Es En 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 Este Día Si Alguien De Ustedes Tiene Algo Con Alguno De Sus Hermanos Con Alguno De Sus Papás Ojalá Y Lo Motive A Hacer Un Esfuerzo Para Reconciliarse Ojalá Y Podamos De Verdad Vivir Unidos En Tiempos De Pandemia Y De Estos La Familia La Que No De De Faltar Que La Sagrada Familia Bendiga Pues A Cada Una De Nuestras Familias Que A Cada Uno Le Haga Reflexionar En Aquello Que Le Hace Falta Mejorar Y Confiemos En Dios Que Al Final Restablecerá La Unidad Donde La Fe Sincera Dice Un Dicho Familia Que Reza Unida Permanece Unida Entonces No Olvidemos La Oración El Ser Agradecidos Con Dios Por Lo Que Tenemos Y Que Dios Mantenga Fuertes Nuestras Familias Y Ahora Que Somos Parte De Una Familia Más Grande Que Se Llama Iglesia Ojalá Y No Seamos Indiferentes Pues Los Unos A Los Otros Aquellos Que No Tienen Familia Aquellos Que Han Perdido A Toda Su Familia O Que Están Lejos De Su Familia Ojalá Y Encuentren En Esta Familia Grande Que Se Llama Iglesia Unos Hermanos Y Unas Hermanas Que Los Ayuden Que Los Ayuden A Crecer En Gracia En Sabiduría En La Fe Y Sobre Todo Encontrar Brazos Abiertos Para Ellos Así Sea Pónganse De Pie Y Vamos Hacer Nuestra Profesión De Fe Diciendo Creo En Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra De Todo Lo Visible Lo Invisible Creo En Un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nació Del Padre Antes De Todos Los Siglos Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No Creado De La Misma Naturaleza Del Padre Por Quien Todo Fue Hecho Que Por Nosotros Los Hombres Y Por Nuestra Salvación Bajó Del Cielo Y Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó En María La Virgen Y Se Hizo Hombre Y Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempos De Poncio Pilato Padeció Y Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Según Las Escrituras Y Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Y De Nuevo Vendrá Con Gloria Para Juzgar A Vivos Y Muertos Y Su Reino No Tendrá Fin Creo En El Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Procede Del Padre Y Del Hijo Que Con El Padre Y Hijo Recibe Una Misma Adoración Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Creo En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Decimos Todos Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Nos Gloriamos En Profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora Presentemos Pues Nuestras Intenciones Jesús María Y José Eran Una Familia Que Confiaba En El Amor Y El Cuidado De Dios Con La Misma Confianza Presentemos Nuestras Necesidades E Inquietudes A Dios Nuestra Respuesta Será Señor Escucha Nuestra Oración Por Toda La Familia Humana Para Que La Devastación Del COVID 19 Se Convierta En Semilla De Un Renovado Sentido De Unión Y Comunidad En Toda La Raza Humana Roguemos Al Señor Por Los Líderes Del Mundo Para Que Valoren A Las Familias Respetando Los Derechos De Los Padres Y De Los Ancianos Y Protegiendo A Los Jóvenes Y No A Los No Nacidos Roguemos Al Señor Por Los Proveedores De La Atención Médica Porque El Personal De La Fuerza Del Orden Público Por Los Trabajadores Del Transporte Y De Todos Los Que Brindan Servicios Críticos Durante La Pandemia Para Para Estén Protegidos Con Los Brazos Protectores De Dios Roguemos Al Señor Por Todos Los Trabajadores Considerados No Esenciales Y Que Luchan Financieramente Para Que Se Den Cuenta De Que Son Una Parte Esencial E Indispensable Del Tapiz De La Familia La Familia Humana Roguemos Al Señor Señor Escucha Nuestra Oración Por El Padre Tom Celebrando El 21 Aniversario De Su Orden Para Que Dios Le De Sabiduría Para Tomar Decisiones Difíciles Perseverancia Para Superar Obstáculos Y Fortaleza Y Humildad Para Servir A La Comunidad De Santa Teresa Roguemos Al Señor Señor Escucha Nuestra Oración Por La Curación Continua De Los Enfermos Y El Éxito De Vacunas Eficaces Y Seguras Para Restaurar La Vida De Todos Los Devastados Por La Pandemia Roguemos Al Señor Escucha Nuestra Oración Por Todos Los Que Están Enfermos Para Que Cristo Resucitado Los Visite Con Poder Curativo Y Nueva Esperanza Y Por Todos Los Que Han Muerto Para Que Vivan Siempre Con Cristo En La Gloria De La Resurrección Y Por Todas Las Familias Que Se Celebra Ahora El Día La Familia Roguemos Al Señor Señor Escucha Escucha Nuestra Oración Y Por Todas Las Intenciones Que Ustedes Tengan En Su Corazón Padre Celestial Al Confiar En Tu Hijo Al Cuidado De José Y María Honraste La Vida De Cada Familia Que Vivamos Como Jesús María Y José En El Amor De La Trinidad Concede Lo Que Te Pedimos En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Tomen Asiento Un Momento Voy A Preparar El Altar del Señor Una estrella Desde el cielo Nos dirige Hacia el portal Donde dicen que en Belén Jesús Jesús ha nacido ya Venir Venir a adorar Entreguemos de nuestras ofrendas Venir venir a adorar al Dios niño que está en el portal No le entregues los tesoros este mundo tan hostil porque dándole tu amor el niño harás feliz venid venid a adorar entreguemos nuestras nuestras ofrendas venid venid adorar al Dios niño que está en el portal si tú no tienes riquezas no te tiene que importar pues el niño está contento si le ofreces tu amistad venid venid a adorar entreguemos de nuestras ofrendas venid venid a adorar al Dios niño que está en el portal oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar a ti Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por por él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu hijo nuestra fragilidad no sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de la eternidad por eso unidos a los coros angélicos te alabamos gozosos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor y sana en el cielo sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión que voluntariamente aceptó tomó pan y dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo domen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo se los dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia te pedimos humildemente que congregues por el Espíritu Santo en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu hijo y acuérdate también Señor de toda la tierra extendida por el mundo de toda tu iglesia que con el Papa Francisco con el Obispo Randolph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección en el amor recuerda Señor a tus hijos que se durmieron en la esperanza de la resurrección a todos nuestros familiares conocidos difuntos amigos a todos los que mueren alejados de sus familias divididos a los que mueren sin alguien que los pueda recordar orar por ellos y de los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros de todas nuestras familias que así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles los mártires Santa Teresa de Ávila y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por el Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Como familia en Cristo hagamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestras familias en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación de toda división de todo rencor mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Jesús tú dijiste a tus discípulos la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz de Jesús esté con todos ustedes dense un signo verdadero de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos danos este es Jesús el hijo de María y de José el carpintero es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén 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 Gracias. Antes del tiempo, mucho antes que la Tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje que nos dejó. Es tu cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est. Verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est. Verbum caro factum est, verbum panis factum est. Hagamos nuestra comunión espiritual para todos los que no pudieron recibir a Jesús sacramentalmente, diciendo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte en el fondo de mi alma, más no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, concede a los que acabamos de alimentarnos con este sacramento celestial. Imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos gozar eternamente con ellos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, muchas gracias a todos los que miran esa transmisión, a los que aún tienen que celebrar la Eucaristía desde sus casas. Ojalá y pronto el Señor les permita regresar a sus parroquias, regresar al templo, donde extrañamos mucho a nuestros feligreses. Que Dios siga bendiciendo a nuestras familias y donde hay dificultades, división, rencores. Ojalá y Él envíe la gracia de su perdón y de la paz que necesitan. Vamos pues, como decíamos, bueno yo aprendí desde niño que decíamos, Jesús, María y José nos acompañen. A donde quiera que iba uno, decía uno, ¿verdad? Pues ojalá y la Sagrada Familia siga acompañando nuestras vidas. Les voy a dar una bendición especial por la que les voy a pedir que inclinen su cabeza. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó con su nacimiento glorioso nuestras vidas, Aleje de nuestras familias las tinieblas del pecado y alumbre nuestros corazones con el esplendor de sus virtudes. Amén. Que llene nuestros corazones de la alegría y nos haga mensajeros del Evangelio, el mismo que encomendó a sus ángeles a anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento de Salvador. Amén. Y que los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la iglesia celeste, aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado esta Eucaristía, vayamos a compartir el amor que hemos recibido. Demos gracias a Dios. Que pasen un excelente fin de semana y que Dios bendiga siempre a sus familias. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José, el niño quiere aprender. La pura y cantar, la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. La pura y cantar, la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, verás a Dios jugar, crecer, rezar y obedecer. La pura y cantar, la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. La pura y cantar, la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también.